Y con la más cañona Banda Pachucos Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que notó mi corazón Solo tú La mañana me da luz para encender un día más ¡Muébelo! ¡Muébelo! ¡Eso es todo! Solo tú Vente a frente Sientes solos aunque estemos con la gente Y entre ellos nos movemos Los hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar como el sol saluda al mar Solo tú Solo, solo, solo tú En esta tarde Me da luz para encender un día más ¡Muébelo! 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 Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú A mi lado Has hecho lo mejor de mi pasado Solo tú Sabes verme Cosa nueva solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Solo estoy pronto Solo tú Solo tú Solo, solo, solo tú Solo, solo, solo tú Noche a noche Me da luz para encender un día más Solo tú Solo, solo, solo tú Solo, 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 tú Para ti con amor ¡Muébelo! 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 Casual Casual ¡Muébelo! ¡Muébelo! Gracias por ver el video